Que eras cambio en luz, tu beso en envidia, de como hay calor en luz No me importa nada, ni cuestión de amor, lo modo que encuentro, no es cierto lo mejor El avión ya despertó, por destino al nuevo año, es un viaje que nace No me importa nada, ni cuestión de amor, lo modo que encuentro